...sobre cuando es necesario ponerle a algo un punto final. Y dentro de las causas que habíamos empezado a hablar en el bloque anterior está el aprendizaje y mapa interno. Esas personas que han aprendido, dice, distorsionadamente de las relaciones y han desarrollado la creencia que acabar con algo es cruel. O sea, te pones en el lugar de la otra persona y por eso me encanta el invitado que tenemos este día. Está con nosotros el pastor Ricardo Quinteros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muy amables. Porque muchas veces a través de la religión se inculca aquel sufrimiento que darse a los demás, que poner la otra mejilla y de repente estas personas están arrastrando este lastre y por no querer hacer sufrir al otro se están matando ellos. Correcto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Antes que nada es un privilegio estar con ustedes nuevamente. Gracias. Y es importante entender que aunque realmente la Biblia dice que debemos poner la otra mejilla y nada invalida a las palabras de Jesús, hay otros versículos que también nos hablan que no debes ser sabio en tu propia opinión, dice también el libro de Proverbios. Muchas veces nosotros en nuestra propia opinión creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no hemos analizado a conciencia ni pedido el consejo oportuno a gente más sabia que nosotros y sobre todo el consejo de la palabra de Dios, donde podemos encontrar que a veces yo estoy neciando en algo que Dios ya hace tiempo me dijo que tengo que terminar y me lo hizo ver de diferentes maneras y no puedo comenzar algo bueno y mejor que Dios tiene para mí mientras no cierra esa puerta que Dios me está diciendo que cierre. ¿Cuándo hay que cerrarla? ¿Cuándo hay que tirar la toalla? ¿Cuándo hay que decir hasta aquí? Cuando he pedido los consejos oportunos, me ha basado en mi propia opinión, he pedido consejos a personas y también sobre todo el consejo más importante, pedirle a Dios. Porque la oración no es un monólogo, donde yo solo le digo, le digo, le digo y no espero escuchar la voz de Dios. La oración es un diálogo, donde yo puedo escuchar y cómo que Dios me va a hablar adudiblemente. Bueno, claro que te puede hablar adudiblemente, pero muchas veces Dios te habla con un pensamiento, te hace ver, mira, tú estás siendo muy necio en tu corazón, está siendo muy duro, estás solo considerando el consejo de esa amiga, pero mira bien, a ella le ha ido mal. Y entonces viene la oración y el Espíritu Santo te empieza a mostrar lo que verdaderamente Dios quiere que hagas. La famosa frase, cortar por lo sano. Correcto. O sea, ya ahorita que es tiempo y no va a salir dañada mucha gente o más dañada de lo que puede salir, ahorita es el momento. Pero yo creo que la mayoría quizás no solo es el hecho que decía Regina, que pobrecito, puedo hacer daño, no quiero hacerle daño a nadie, entonces mejor me quedo aquí y todo que esté como está, nos acomodamos. Creo que también es el miedo a equivocarnos. ¿Qué tal y si estoy dejando ir lo que realmente es bueno para mí? ¿Qué tal si me equivoco y después ya no hay marcha atrás y me quedo solo o pierdo más de la cuenta? También hay mucho de eso, de decir no quiero ser yo la responsable. Y es totalmente válido ese temor. Pero el Salmo 34 dice, busqué a Jehová, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces prácticamente el consejo más importante es buscar a Dios, porque bajo el consejo de lo que Dios pueda decirme, bueno hoy que es el día del libro, ustedes saben cuál es el bestseller de todos los tiempos, la Biblia. Y efectivamente no es por casualidad que sea el bestseller, hay un consejo que Dios quiere darnos y que podemos filtrar este problema que estamos teniendo. Por ejemplo, mucha gente no sabe si entrar ese nuevo trabajo, pero tiene que renunciar a este. Y a veces siempre hay temores, siempre van a haber algún tipo de temor, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos creer de que aunque aparentemente haya gente que nos diga, no, mira, mejor quédate en este trabajo, si nosotros escuchamos lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y nos vamos, a pesar del temor, vamos a ver cómo las cosas se van a tornar para bien de nosotros. Usted, nos decían por acá que también es psicólogo. No, no se fue. Una broma. Perdón, pero igual, ¿cree usted que es parte de la naturaleza humana el aferrarnos a las cosas y cómo podemos hacer, quizás desde el punto de vista de la iglesia, porque también es súper válido, el hecho de criar hijos para que en un futuro sepan que las cosas sí son importantes, pero al mismo tiempo efímeras? Definitivamente, Luisa. Nosotros debemos aprender a despojarnos de nuestro corazón, en primer lugar, de lo material. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el problema más serio que tuvo el pueblo de Israel es que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Añoraban lo que tenían en Egipto y por eso tuvieron que estar en el desierto 40 años, porque lo más importante que tenía que salir de ellos es ese aferrarse al pasado, a lo material, a lo que los hacía, realmente mantenerlos en esclavitud. Y muchas veces nosotros también podemos estar esclavizados a algo y Dios nos quiere hacer libres y quiere que le pongamos fin a eso y estamos de necios, por eso tenemos que pedir consejo. ¿Será que también inventamos muchas razones de que este final es necesario? O sea, tenemos esta relación, probablemente buscamos una excusa o encontramos los errores de esa persona no solo para justificar esa salida. Definitivamente. En el libro de Malaquías, el Señor le dice, ustedes excusas están buscando para dejar a su esposa porque quieren mujeres más jóvenes. Ahí le dice claramente y por eso quieren el divorcio. Por eso Jesús después les dijo, miren, por la dureza de su corazón Dios les permitió dar carta de divorcio, pero en el principio no fue así, que el hombre no separe lo que Dios unió. Pero desde el momento en que estoy buscando excusas es porque ya no quiero nada, entonces es válido el fin, es necesario el fin. Pero no necesitas excusas, hay que ser claros. Ajá, es por el mismo falta de valor del que hablamos, por la misma cobardía. La persona puede decir, mira, lo que pasa es que te engordaste y ya no me gustó, ya no me siento atraído, pero es mentira, simplemente anda con una... Pero es lo que hablamos, es siempre por el no querer ser nosotros responsables o por el miedo a equivocarnos, buscamos la excusa de alguien más. Exacto. ¿Qué tal de lo que hablábamos al inicio, de todas estas personas que cuando uno escucha testimonios, sobre todo de parejas, y que dice, yo viví, tuve un hijo, después tuve otro, y él no cambiaba, tenía otro, yo le pedí a Dios que se convirtiera, etcétera. Y a mí, de plano, me causa admiración de decir, ¿será posible que una persona puede cambiar así de drástico y hacer ya una familia y esta otra persona aguantar o por lo menos apoyarlo en todo su recorrido mientras Dios llegaba y lo tocaba? Entonces, por eso, es válido que cada quien se tome el tiempo que sea necesario y dice, todo el mundo, mi mamá, mis amigos, la familia de él, me decía, déjalo, déjalo, pero yo sabía que tenía que esperar. ¿Es válido también que cada quien...? Definitivamente, la fe es la certeza de lo que se espera. Ajá. Y la convicción de lo que no se ve. En el momento no lo ves, pero tú dices, yo creo que él puede cambiar y Dios lo puede cambiar. Porque definitivamente, en fuerza humana, es muy difícil. Verdaderamente, si no ponemos a Jesucristo, si no ponemos a Dios en el tema y en nuestra vida, no lo priorizamos, definitivamente va a ser muy difícil. Pero Dios respalda la fe. Pero hay que diferenciar la fe en Dios de la codependencia. Porque en ese, yo creo que va a cambiar, yo creo que va a cambiar, muchas mujeres han terminado en el hospital o en la morgue. Claro. Lo importante es tener el consejo oportuno. Porque para eso, definitivamente, una iglesia, un ministro, un hombre de Dios, las iglesias están precisamente para ayudar en ese sentido. Una mujer que tal vez está siendo codependiente necesita un consejo oportuno. Y sobre todo el consejo de la palabra. Para no caer en el error de estar en una condición en la cual le va a traer, no solamente heridas, sino también, no solo heridas físicas, heridas en su alma. Y al final, inclusive, ha habido muchos casos de hasta muerte. Un consejo externo o de alguien externo que puede ver claramente la situación. Exactamente. De otra perspectiva. No sé si estará de acuerdo, pero yo creo que una señal de que estamos tomando la decisión correcta es dormir en paz. Paz es la palabra, pues no dormir, sino paz es la clave. Pues que vivamos en paz, que estamos tranquilos, que sabemos que estamos tomando una decisión importante, pero que al mismo tiempo, Exacto. Dormís tranquilo y en paz, de verdad. Sí, muchas veces la paz va a ser evidencia. A la conciencia, a la conciencia. Y tal vez está en un gran rollo, pero ellos duermen. Y Dios dice, amar al prójimo como a ti mismo. Hay que amarse. Uno tiene que amarse a uno mismo, si no, no hay manera de poder amar a otro. Definitivamente, primero amar a Dios. Y ese primer mandamiento nos va a llevar a amar al prójimo, porque lo que haces por tu prójimo, en realidad se lo estás haciendo a Dios. Exacto. Y verdaderamente, esos son casos bastante extremos. Sí se dan en nuestra sociedad hoy, pero la mayoría de casos son de tal vez problemas de carácter, donde no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y tal vez sí son reconciliables, sí son trabajables, sí son restaurables. Y solo tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra conciencia y cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en la actualidad, el error grave que cometemos muchos son que para nosotros todo es un final necesario. Correcto. Absolutamente todo. Y por el contrario, yo creo que sí hay que luchar. Hay que luchar. Y agotar todo lo que uno hace en una relación para luego tomar una decisión. No volverlas desechables. Efectivamente. Gracias, Pastor. Lo siguen en Twitter, en arroba Ricardo Quintero. Ahí sí, sin la S, porque no me alcanzaron la carácter. Ahí sí, sin la S. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para servirle. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con Más de Grandiosas y vamos a buscar esos comentarios que de seguro ya están en nuestras redes sociales cuando regresemos.